¡Gracias! 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 Lo que estoy buscando De mi Es mi canción Mi lugar para los dos Y ahora que no vas a volver Va a decir que Va a ser mejor Porque me encanta entre los dos Y acariscar Y un adiós Nos iré a vos Tener dolor Ander vapor La lana la lana la 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 lana la 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 Ya es CherBox Mi interpretación No hay lugar para los dos, tampoco es que no vas a volver Parece que va a ser mejor En mi distinción No hay lugar para los dos, tampoco es que no vas a volver Parece que va a ser mejor No queda nada entre los dos, ni una caricia, ni un adiós Nos liberamos del dolor No hay lugar